Aquí seguimos en directo en Cantabria por la mañana, cinco minutos pasan de la una en punto de la tarde y en este lunes día 5 de octubre arrancamos nuestra primera sección de Estilista en Acción junto a Berta Oporto. Muy buenos días Berta. Buenos días. Bienvenida, encantada de conocerte, en mi caso comenzaste la colaboración con el programa cuando yo estaba de baja, continúas esta temporada, cosa que te agradecemos. Cada 15 días Berta nos va a traer lo último en el mundo de la moda y hoy Berta vamos a empezar porque la gente sepa lo que debe tener los imprescindibles, no sé si lo podríamos llamar así, de este otoño-invierno, ¿no? Sí, hoy hablaremos de los imprescindibles o de las prendas que si queremos triunfar y estar, digamos, con estilo y estar actuales, nos tenemos que hacer de ellas. O sea, en principio tenemos nuestro fondo de armario, las prendas de siempre o según nuestro estilo, pero si queremos que digan, ah, pues mira qué estilo tienes, o sí que me gusta cómo vas vestida, por ejemplo, está muy bien tener estas prendas o no hace falta tener todas, sino que puedes tener, pues de las que expongamos hoy, puedes escoger las que quieras, pero bueno, para que estén al día ellos. ¿Cuáles serían esas prendas? ¿Por cuál quieres comenzar? Pues a ver, en principio las prendas exteriores, yo creo que están ahora, pues en este tiempo, hay que invertir los abrigos. Un abrigo tiene que ser aparte, aquí tenemos varios ejemplos de colores básicos, negros o colores camel, cada uno en un estilo más clásico, oversize, que es decir, tallas así como muy grande, después con diferentes estampados, escotes y los botones. Según cada morfología, según cada cuerpo, pues nos adaptaremos también al estilo, al color. Y en cuanto a tejidos, ¿hay alguno que la temporada pasada creo que fue el pelo que se marcaba muchísimo? Sí, pero esta temporada también viene bastante el pelo, sobre todo combinaciones de lanas con pelo, lanitas sobre todo muy gorditas, ¿sabes? Aunque no tiene nada que ver el grosor, para, sobre todo tienen que ser tejidos que transpiren muy bien. Que sean térmicos, lo sigo repitiendo, y que nos den, pues un... Decías que en el abrigo sí hay que hacer una inversión, ¿no? Una inversión importante. Es la prenda más cara del armario. Sí, por eso hay que utilizar colores, pues eso, o negro, o camel, o grises, o según la ropa que tengamos en el armario, colores que nos combinen bastante bien. Es una inversión, porque en una comunidad autónoma, en la que va a llover, generalmente, hace frío, la humedad, el abrigo sí que es verdaderamente importante en los looks, es muy, muy importante, es de las cosas más importantes junto al calzado, porque ya el tema de los pantalones, o vestidos, o lo que sea, eso sí ya que podemos ir adaptándolo, y no tiene tanta importancia como la prenda exterior, que es la que realmente nos abriga. Ya que has hablado del calzado, creo que los botines van a ser lo que más se lleve, ¿no?, en esta temporada. Sí, y sobre todo los botines con estampados animales. En concreto, vemos leopardos, cebras, el negro, que siempre con hebillas, que es así con toques roqueros, también vemos en el número 9, como tenemos como un dibujito de un animal, una mariposa, la cebra, bueno, es que al final, lo que sí, como comentabas, Cristina, el botín en todas sus vertientes, pues un poco más clásico, más roquero, tacón, más alto... Eso es, te iba a preguntar por los tacones, que hay distintos también, ¿no?, estilos de tacón. Sí. Más fino, más grueso, más alto, más bajo... Pero en la gran mayoría se ven que son botines muy cómodos. Esta temporada es de la comodidad y ir bastante guapa, hay que equilibrar. Otras temporadas sí que son tacones súper grandes, que parece que nos vamos a caer, que no tienen, pero sí que se rebaja bastante la plataforma con el tacón, en varios de ellos hemos visto que son midis, que no son ni muy altos ni es plano, entonces al final les depende cada estilo de vida y el estilo también, pues vamos a elegir el nuestro. Nosotros ahí hemos enseñado, pues, que cada uno en su casa escoja y cada uno tiene un gusto diferente, pues escoja el que más le guste. Me ha llamado la atención de lo que nos has enviado, Berta, y que vamos a ir viendo, que las prendas marineras se van a llevar en otoño e invierno, porque suele ser más propio de la primavera, ¿no? Sí, este invierno sí que Isalogan, por ejemplo, o varios diseñadores internacionales, incluso nacionales, han apostado por este, digamos, estampado o estas prendas marineras, porque junto con las botas de caña muy alta, pues ya se realiza el look total. Sobre todo también los abrigos, como vemos en la parte izquierda de la imagen, el abrigo tiene doble botona dura y es de un estilo muy marinero, como enseñamos en la primera foto, también que uno de ellos era un estilo así marinero, junto con pantalones negros, pantalones anchos y los cuellos en pico con los lazos, que ahí es también donde damos ese toque, pues, más lady o más romántico también. Estábamos viendo que una de más de las imágenes marineras llevaba un bolso de los que se van a llevar, ¿no? Sí, como, bueno, el bolso indispensable, imprescindible para cualquier mujer o la gran mayoría, en esta temporada los bolsos midi, o sea, ni muy pequeños, o sea, de mano, ni muy grandes, pero sobre todo bandoleras, que lo podamos cruzar y que sean cómodos también, como hemos estado hablando. En este caso, pues, lo de los estampados de animales, en los flecos, estampado étnico, también de tendencia a esta temporada y la combinación de tejidos, por ejemplo, piel con cuero y acero, pero sobre todo eso, un tamaño intermedio, que ese es el bolso midi y bandolera. Has hablado de los flecos, ¿no solamente se van a llevar en los bolsos? No, se va a llevar en todo tipo de prendas, lo mismo en pantalones, que en cazadoras, que por ejemplo, debajo de los hombros, o sea, por los hombros. En este caso vemos abrigo, bolso, cazadora, o sea, más, sí, también como con cuero y eso, la combinación de colores, y en todo tipo de prendas. En este caso no es puesto en pantalones, pero sí se llevarían también en camisetas, sudaderas, en pantalones, flecos por todos los lados. Flecos, que has hablado de combinaciones de cuero y es que el cuero va a ser otro de los imprescindibles. Sí, el cuero, junto a los flecos, es en muchas tiendas y en muchas grandes superficies, es lo que vamos a encontrar con mayor facilidad. El cuero en todos sus colores, en toda su gama de colores, lo mismo en negros, que en este caso he apostado yo, pues por ejemplo, con un osor, un vestido y una falda. Para, por ejemplo, si hay una chica o una señora que le guste más apostar por un vestido, que sepa que lo puede llevar en todo tipo de prendas. Lo mismo en bolsos, el calzado, bueno, el cuero, la piel, pero sí que esto también va a ser un fondo de armario que también va a ser para el resto de temporadas, porque el cuero siempre está presente, lo mismo que otro tipo de tejidos. También las faldas se van a llevar muchísimo. ¿Qué estilo de falda es el que debemos ir buscando en tienda? Pues en esta temporada la falda gana frente a los pantalones. Y si son pantalones, serán los pantalones palacho o pantalones campana, que nos van a hacer el efecto como si fuese una falda, o larga, o más intermedia, o más mini. El tipo de faldas, pues como vemos en las imágenes, en el de la derecha del todo, es un chaleco que hace como un efecto de vestido. Podemos visualizarlo como una falda. En la anterior imagen, pues eso, estampado animal, con colores tierra, muy otoñales, y también a media altura, ni al tobillo ni a la rodilla. Largura midi, igual, intermedia. En la anterior, esa sí que ya vamos alargando más hacia el tobillo, que junto con el estampado, que es vertical, también nos va a estilizar más, porque hay las larguras que no nos pueden favorecer, o hay que llevarlo con talcón y no se pueden llevar con plano. En este caso, como bien lo están enseñando en el desfile, son estampados verticales, que ahí nos van a dar más, nos van a estilizar muchísimo más. Y el anterior es una falda larga que hace efecto, que parece que es pantalón, pero es una falda, que en la parte de debajo está abierta. Es un quiero y no puedo, nos están engañando. De hecho, según lo he visto, parece, en esa imagen parece otra de las tendencias que nos vas a comentar, que son los pantalones de traje para mujer, y visto así en la fotografía, parecía totalmente un pantalón de raya diplomática. Me engañaron también a mí. Sobre todo una apuesta para todo tipo de mujeres, yo creo, y después se lo adaptan con el calzado, pues más deportivo, más clásico, más rockero, más depende según el estilo de cada una. El pantalón sastre, el pantalón, digamos como de oficina. Da igual que no trabajes como administrativa o no estés en una oficina, que sí que es una apuesta segura, porque después lo puedes combinar con una sudadera o lo puedes poner con una camisa, y al final siempre vas a estar cómoda y vas a estar actual. Y es un básico. La raya diplomática es una línea que hace en el 92. Por ejemplo, en los 90 estaba muy de actualidad, y que después lo único que hacen es reinventar los patrones y adaptarlo a los cuerpos que van evolucionando también y se van adaptando a la forma de vida de cada persona. La última de las prendas indispensables la hemos visto ya en algunas de las imágenes. Por ejemplo, dos de los vestidos marineros eran así, ¿no? Eran vestidos midi de punto. Sí, eso es. Sobre todo es apostar por vestidos, vestidos y faldas, o sea, las mujeres las dejan libre, pero sobre todo cómoda. En este caso he escogido uno que adaptan un poquito esas dos tendencias de la raya marinera, o sea, del estilo marinero junto al punto. Que en este caso, pues los vestidos otras temporadas no lo utilizaban, solo se utilizaban en chaquetas. Pues en este caso sí que ese tipo de vestidos con esa largura, porque ya largo, por ejemplo, ya sería más difícil. Pues por ejemplo, hacia la rodilla o debajo de la rodilla, lo pones después, lo combinas con una media tupida, o lo pones sin medias con un cacetín un poco más alto. Y los vestidos de punto, te iba a preguntar, Berta, porque hay gente que dice que si marcan mucho, que si no eres muy delgadita o tienes un cuerpo bien bonito, no sientan demasiado bien. ¿Hay diferentes puntos, diferentes vestidos que sí podemos optar? Sobre todo en el punto hay que optar por prendas interiores, hay líneas de shaping, o sea, líneas un poquito tema fajitas, o algo así para que nos reduzcan o simplemente nos sujeten el cuerpo y estemos más cómodas. Cuanto más finito, también, cuanto más finito, más se va a pegar al cuerpo. Entonces hay que buscar, ni muy gordo, porque nos va a añadir volumen, es un intermedio, o sea, ni muy finito, que parezca como una segunda piel y se pueda transparentar. Y si fuese así, con una línea de shaping, o si no, un tipo de, como combinación, o sea, una combinación que sea... Si no pensemos en las abuelas, ¿no? No, eso no, eso no. Una combinación a eso que ahora, pues en muchas tiendas y en muchas superficies, sí que podemos optar con ello y tenerlo de fondo de armario, pues un igual, más color maquillaje, más color piel y otro negro, para las prendas oscuras y otro para las prendas más claras. Hemos visto, Berta, las diferentes prendas que vamos a llevar, botines, bolsos, nos faltan las joyas. ¿Cuáles son las joyas que se llevan en esta temporada? Pues se lleva todo tipo de joyas, sobre todo se apuesta por la parte facial, la parte de la cara, pues pendientes... Da igual el tamaño, sobre todo se tienen que llevar joyas o grandes o más pequeñas, en este caso, mira, lleva un pendiente que es un intermedio, no es ni muy grande ni muy pequeño, y anillos que son muy finitos. Sobre todo hay que llevar algo, porque si no, la piel desnuda, pues bueno, al final nos viste un poquito más. Si llevamos un vestido, pues un estilo marinero, unos pendientes azules o incluso un perlita, en ese caso, pues en vez de azul la piedrecita, sea un color más blanquecino, pues también nos daría ese toque, pues no ir tan desnudas. Pues Berta, muchísimas gracias por esta primera sección, yo creo que la gente ha tomado buena nota en casa de todo lo que debemos llevar durante esta temporada si no queremos fallar, y luego, como dices, los básicos, ¿no?, que debemos tener siempre en el armario. En un par de semanas estamos de nuevo aquí contigo, nos traerás más novedades, y seguro nos vas a sorprender. Muchísimas gracias, Berta, por estar de nuevo esta temporada con nosotros.